¡Gol! ¡Gol! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una primera vez! Como esta pelota es mágica, yo te propongo que la patees. Y estoy seguro que la pelota nos va a llevar a un lugar mágico, maravilloso, increíble. No voy a patear. Voy a salir como arquero. Voy a lanzarla como arquero. ¡Leao! Mira dónde hemos terminado. Siempre hay una primera vez para darse una escapadita. Una primera vez para conocer gente nueva. Una primera vez para conocer más de lo nuestro, de su historia. Una primera vez para disfrutar de nuestros sabores. Una primera vez para volver a enamorarte de lo tuyo. Pero nunca una primera vez para dejar de hacerlo. Y Toque Planes presenta. Como él es muy bravo en el arco, si le hacemos un gol, él tiene que treparse al búfalo. ¿Pero ustedes creen que le van a hacer gol? Golazo de recuerdo de Granja Porfón. Uy, si quieres saber lo que le pasó a Leao, no dejes de ver el viaje del héroe. Episodio Cajamarca. Y descubre lo que tú también puedes vivir en este mágico destino. Ahí nos vemos.